¿Sabías que la falta de vitamina B12 puede causar un daño en el sistema nervioso grave e irreversible? Lo sorprendente es que puedes estar años antes de presentar síntomas debido a que se almacena en el hígado y estos depósitos pueden durar de 3 a 6 años, es decir, que puedes tener una falta progresiva de vitamina B12 y no darte cuenta. La vitamina B12 es esencial y lo es por dos motivos. Primero, porque es muy importante para que funcione bien nuestro organismo y todas nuestras reacciones químicas. Y en segundo lugar, porque no la podemos producir nosotros. Eso significa que debemos ingerirla desde fuera. ¿Y por qué es tan importante la vitamina B12? Por cuatro motivos fundamentales. En primer lugar, porque es importante para la formación de los glóbulos rojos que sirven para llevar el oxígeno a las diferentes células y tejidos y para que así se pueda producir energía. En segundo lugar, porque es importante para que funcione bien el sistema nervioso. Por una parte, sirve para la formación de mielina, que es una sustancia que recubre los nervios y permite que los impulsos nerviosos eléctricos de este sistema nervioso puedan transcurrir, puedan ir de un sitio para otro con facilidad. Y en segundo lugar, también para que se formen neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, que seguro que has oído hablar de ellos porque son muy famosos. En tercer lugar, para la síntesis del ADN, es decir, la vitamina B12 es importante para que se forme esta molécula de ADN que es básica, fundamental en nuestro material genético y que permite que se formen células normales que funcionen bien. Y en cuarto lugar, porque es necesaria para el metabolismo de las proteínas, que estas son también básicas para mantener la estructura, la función y la regulación de todos los órganos y tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Las enfermedades, o mejor dicho, serían los síntomas y los signos que puede mejorar la vitamina B12, serán aquellos causados por su falta, por su carencia y que se deducen en parte, por lo que hemos comentado, de las funciones que tiene esta vitamina B12. Por una parte tenemos lo que es la anemia y por otra los síntomas neurológicos, que muchas veces son independientes, es decir, que se pueden presentar unos sin presentarse los otros. Aquí hay que ir con cuidado porque en casos más extremos o más graves, estos síntomas neurológicos, como he dicho al principio, pueden llegar a ser irreversibles, concretamente en personas que son más mayores. Los síntomas y signos de anemia empezarán progresivamente con sensación de cansancio, de debilidad, puedes tener palidez cutánea, también palpitaciones, el corazón te va más rápido de lo normal, a veces molestias abdominales, pérdida de peso y conforme esto va avanzando, puedes tener sensación de mareos o incluso dificultad respiratoria en casos más extremos. Un signo típico y síntoma también es la inflamación de la lengua, que se pone en roja, y además sensación de ardor en esta lengua y cuando la miras tiene una disminución de los pliegues de las glándulas gustativas. Esto se ve en la anemia perniciosa, que es una anemia por falta de vitamina B12, que se ve en gente joven que tienen un tipo de gastritis en el estómago por causas autoinmunes, esto quiere decir que sus defensas atacan células del estómago, producen menos ácido clorhídrico, menos factor intrínseco, que es una sustancia que sirve para absorber en el intestino delgado la vitamina B12, y entonces tendrán un tipo de anemia que se llama perniciosa y que tiene como síntoma, además de los anteriores, esta lengua roja y que arde. Los síntomas en los nervios o síntomas neurológicos se dan sobre todo en el sistema nervioso central, es decir, en la médula espinal y en el cerebro, y se deben a esta falta o alteración en la mielinización que hemos comentado antes. Esta mielina hemos dicho que recubre los nervios y permite que funcione bien el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Si esto no va bien, empezamos a tener problemas. En este caso, conforme se va afectando, puedes tener síntomas como, por ejemplo, hormigueo o disminución de la sensibilidad en las manos o los brazos y en los pies o las piernas. Suele empezar primero y ser más frecuente en las extremidades inferiores, en las piernas, y esto poco a poco puede ir avanzando. Se disminuye la sensibilidad, puedes tener hormigueo, entumecimiento, disminución de la sensibilidad a la vibración o a la posición en la que tienes las extremidades, e incluso puede avanzar hacia una debilidad de esas extremidades y a veces con espasticidad, que esto significa que se contraen más esta musculatura, de forma que al final puedas tener dificultades para caminar. Por otra parte, también relacionado con esto que hemos comentado de la mielina, pero también con la dificultad de la síntesis de neurotransmisores, puede haber una sintomatología relacionada con cambios en la personalidad, que la persona esté más irritable, que empiece a tener síntomas depresivos, y conforme va avanzando pueda tener situaciones de confusión, incluso de demencia, que esto sobre todo se ve en personas con edades más avanzadas. Aquí con los síntomas neurológicos hay que ir con cuidado, porque por una parte pueden aparecer independientemente de que haya anemia o no, es decir, pueden aparecer sin anemia, pero si han avanzado mucho pueden llegar a ser irreversibles, sobre todo en personas mayores, o sea que hay que ir con cuidado. Las causas de falta de vitamina B12 pueden ser de tres tipos fundamentales. En primer lugar, una falta de ingesta, es decir, que no consumes suficientes alimentos que contengan vitamina B12. En segundo lugar, por una falta de absorción, es decir, consumes alimentos con vitamina B12, pero no lo absorbes bien porque tienes algún tipo de problema en el aparato digestivo. Y en tercer lugar, por una falta de uso dentro del organismo de esta vitamina B12, es decir, ingieres suficiente vitamina B12, la absorbes bien, pero después cuando está dentro del organismo tienes algún tipo de problema por el cual no se metaboliza o no se usa de forma correcta y en la práctica es como si te faltara esta vitamina B12. La falta de ingesta o falta de consumo de vitamina B12 se puede ver en vegetarianos estrictos o en veganos, si no lo hacen bien y no controlan este aspecto. Después en personas que hacen dietas extrañas, raras o extravagantes, por motivos psicológicos en algunas ocasiones, que no son ni vegetarianos ni veganos, pero que pueden acabar teniendo estos problemas de vitamina B12 y de otro tipo de problemas. Y después, por supuesto, si hay un problema de desnutrición en general, si estás en un sitio, en una localización que no hay alimentos suficientes, pues puedes tener una falta de vitamina B12 y de otras muchas cosas. La falta de absorción de vitamina B12 en el intestino se puede ver en personas que tienen enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, la gastritis tipo A, que ya la he explicado previamente. Después puede haber otras enfermedades del intestino, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca y otras. Después, la falta de absorción puede ser por algún tipo de intervención quirúrgica que te hayan hecho. Puede ser por una cirugía que se hace para la obesidad, en la que te quitan una parte del estómago, del intestino y diferentes tipos de intervenciones que pueden dar lugar después a una falta de absorción de vitamina B12 o de otras sustancias o vitaminas y minerales. También puede ser porque te hayan quitado parte del estómago, porque tengas un cáncer de estómago o parte del intestino, pero también algún tipo de tumor intestinal o algún tipo de enfermedad y esto también puede causar una falta de absorción de vitamina B12. Y después puede ser por interacciones con medicamentos. Hay medicamentos como, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el ansoprazol y similares que pueden provocar una falta de absorción de vitamina B12 con el paso de los años. Por eso habría que controlarlo. También puede pasar esto con la metformina, que es de primera elección el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y hay que tenerlo en cuenta. También en la colchicina, que se da para los ataques agudos de gota, pero en algunos casos lo dan de forma crónica y también habría que ir controlando. Esto, como siempre, hay que valorar el beneficio, riesgo de los tratamientos y de los medicamentos. Y otro problema puede ser una falta de uso de la vitamina B12 en el organismo y que la práctica sea como si tuvieras una carencia de vitamina B12. Esto puede ser por enfermedades que afectan a enzimas que intervienen en el procesamiento de la vitamina B12 en el cuerpo. Puede ser por afectación de las proteínas que transportan a la vitamina B12 en la sangre o puede ser por problemas o enfermedades en el hígado que acaben afectando a la vitamina B12 porque ya hemos dicho que en el hígado se depositeaba esta vitamina B12. Y me preguntarás, ¿y cómo sé que tengo una falta de vitamina B12? Aquí la única forma es sospechándolo por los síntomas y signos que hemos comentado y también por las enfermedades que puedas tener o no que pueden dar también otros síntomas y signos. En general es un poquito inespecífico. Es decir, que al final lo que tienes que hacer es consultar al médico y te preguntará por la sintomatología, te explorarán y te pedirán pruebas complementarias que la primera será una analítica con lo que se pide normalmente más la vitamina B12 y el ácido fólico que están relacionados, que es posible que pidan más cosas. Y normalmente la analítica lo que se puede ver es la anemia con glóbulos rojos más grandes de lo normal. Pero a veces puede ser que no haya anemia pero los glóbulos rojos sean más grandes. Entonces se puede sospechar en este momento y aquí ya se harán estudios adicionales también según la sospecha de si tienes algún tipo de enfermedad previa como la gastritis atrófica que hemos comentado en personas más jóvenes o problemas intestinales o si has tenido una cirugía previa que esto ya será obvio y es posible que ya te estén controlando. O si haces un tipo de dieta vegana o muy estricta, aquí ya según la situación se enfocará de una manera u otra para después poner el tratamiento adecuado. La siguiente pregunta es ¿cómo conseguimos la vitamina B12? Pues lo conseguimos por la alimentación, por carnes, pescados, mariscos, huevos, leche y derivados lácteos en general. La cantidad normalmente que se recomienda es de 2,4 microgramos al día de vitamina B12, una cantidad un poquito mayor en embarazadas o en mujeres que están dando lactancia y en niños un poco menos de cantidad pero habrá que consultar las tablas porque también depende del peso. Pero más o menos 2,4 microgramos al día. El problema puede ser con los veganos o vegetarianos estrictos que no consuman este tipo de alimentos y aquí lo que se recomienda es utilizar alimentos fortificados con vitamina B12 que pueden ser leches de origen vegetal o pueden ser derivados de la soja que también se fortifican con vitamina B12 o cereales también fortificados con vitamina B12. También se utilizan las levaduras nutricionales y si no los suplementos de vitamina B12 que se consumen por vía oral lo que pasa es que normalmente irán con ácido fólico o a veces van con otras vitaminas y minerales asociados. Se habla también de algas como por ejemplo la espirulina, la mori o la chlorela y de estas la que parece que tiene un poco más de evidencia es la chlorela pero en general lo que se recomienda es lo anterior que he comentado y si eres vegano o un vegetariano estricto lo mejor si tienes dudas es consultar con algún nutricionista, dietista certificado que te oriente cómo tienes que hacer la dieta y cómo tienes que utilizar la suplementación en el caso de que sea necesario. ¿Y qué se hace cuando ya tienes demostrado una falta de vitamina B12? Dependerá primero del nivel de deficiencia en sangre de vitamina B12 y por otra parte dependerá de la causa que haya ocasionado esta falta o carencia de vitamina B12. Normalmente si es una falta de vitamina B12 leve o que no presenta síntomas o es en un vegano o es en un anciano o incluso en la anemia perniciosa se dan tratamientos por vía oral que a veces llevan asociados ácido fólico o llevan asociados otro tipo de vitaminas y minerales y con esto suele ser suficiente. En el caso de los ancianos por ejemplo puede ser que consuman carne pero a veces por la edad se digiere con más dificultad y les cuesta más extraer la vitamina B12 de la carne o del pescado y los suplementos son más fáciles para absorber esta vitamina B12. En el caso de los veganos pues lo mismo hay que suplementar o hacer lo que hemos comentado antes pero habrá que ser más estrictos si ya presentaron una falta de vitamina B12 y en el caso de anemia perniciosa por una gastritis atrófica que hemos comentado antes aquí lo que se hace es dar cantidades por vía oral más masivas, mayores. Es decir que esta sería la visión general. Habrá ocasiones en las que puede ser que ya haya un déficit o una carencia importante de vitamina B12 o que haya algún problema importante de absorción intestinal por alguna enfermedad del intestino o por alguna cirugía que haya sufrido en el intestino o en el estómago y que por la vía oral no sea suficiente o que haya ya síntomas neurológicos. En todos estos casos lo que se hace es utilizar la vía intramuscular. Se ponen inyecciones, al principio una inyección cada día, después una inyección a la semana y después de forma indefinida una inyección al mes muchas veces indefinida a no ser que se corrija la causa. Con esto se consiguen revertir los síntomas pero en el caso de ancianos que ya presentan síntomas de demencia y problemas neurológicos ya importantes es posible que haya lesiones de estas que ya sean irreversibles. Te dejo aquí otro vídeo sobre vitamina B12 en el que hablo de los tipos de vitamina B12, efectos adversos y respondo a preguntas frecuentes sobre el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!